Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Si quieres una lectura privada, aquí abajo te dejo los números desde mi gabinete y en la caja de descripciones más cosas. Signo de Tauro, recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías en el caso de que te quede algo más y te lo voy a decir y qué tiene que ver contigo. Vamos allá, el cuatro de oros y el as de oros. Un cuatro de oros es una energía de mucha buena estructura, una buena estructura a la que a una persona le costó mucho lograr. Puede que no sea la suficiente, puede que no sea la situación que la persona anhela. Ciertamente que si está en ese cuatro de oros muchas veces es porque quiere estar, muchas veces porque no te queda de otra, porque a lo mejor la situación económica no está muy bien y esto es lo que hay. Pero muchas veces es la gente que dice, no, me quedo con esto y no hago ningún tipo de movimiento, no vaya a ser que me cueste o que algo vaya a pasar, algo negativo. La carta del cuatro, ya te digo, es como buscar el equilibrio. Aquí tengo las energías también de ahorros, las ganas de ahorrar o de querer ahorrar o de conservar algo que tienes. Entonces tengo un grupo de vosotros como no confías en que en algún rato vaya a pasar algo por sí solo que de repente, pues mira, que te venga a salvar de una situación. Dios no quiera que si esto va a pasar. Has aprendido por las malas que tú has de llegar a facilitarte eso, tus recursos que tú tienes ahí que tener, aunque sean, pues yo que sé, 500 euros ahorrados por sí. Yo que sé, algo pasa. Tampoco tiene por qué ser algo malo, que sencillamente, pues oye, que te apetece, pues oye, regalarte una chaqueta, por ejemplo, ¿vale? Pero esta actitud dentro de lo que cabe es buena, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque es una persona que no se deja influenciar por lo que hay a su alrededor. Que yo tengo mi opinión, que yo tengo mi estilo de vida, que yo tengo mi manera de verlo y lo que venga desde fuera, como que no mucho. No es muy buena esta energía cuando el universo, Dios, te está enviando algo que viene a considerarse una bendición. Y esta persona, fíjate, se está mirando para allá, para arriba, como va a ver lo que le viene, ¿vale? Quizás has rezado, quizás has visualizado, quizás lo que quieres es un cambio que se adapte a tu situación. Pero es que los cambios se sabe que siempre van a desafiarte, aunque sea un poquito, nada, una cosa aquí, así, chiquitina, ¿vale? Para, pues, abrirte. Justamente la cosa que no te deja abrirte a lo que sea, esa es la cosa que hay que superar, porque es la cosa que te va a alinear con esto. De hecho, está aquí, no es una cosa que tiene que venir. Esto ya es una oportunidad que está aquí. Y durante este mes de abril, ya te digo, si a ti te está aplicando esta lectura, durante este mes de abril, o sea, de abril, no te vas a ir igual. No te, te digo yo que no te vas a ir igual. Para nada, es que ni locos, que te vas a ir de este abril con algo más, algo bueno, obvio, algo bueno. Ya sea algún tipo de papeleo que tú necesitabas aquí y que se te truncaba desde hace mucho tiempo. Y ya sea una oportunidad laboral mucho mejor, lo que sea, ¿vale? Vamos allá. Porque lo que viene no te está diciendo que tú eres el que tiene que meter o que dar, sino es lo que tienes que aceptar. Vamos a ver. Tauro, el 4 de bastos, la carta de acuario, el 5 de bastos y la carta del sol. Vamos allá. Empezamos por una cartita del 4 de bastos. Y esto es una energía buenísima. Esto nos está hablando de que probablemente tú le has seguido el camino a alguien. Si es que la gente inteligente, vamos a decirlo así, es la que se deja beneficiar del conocimiento, de la carrera, de las vivencias de los demás. Que por eso hay libros, charlas y, no sé, hay mucha cosa, ¿vale? Por lo tanto, puede que le hayas llegado a seguir el camino a alguien, el consejo a alguien. Te tengo reunido con una persona con la cual hay que hablar de una cosa, hay que hablar de algo. Y a lo mejor signo de, bueno, por lo que se está viendo aquí, la verdad, estáis llegando a un acuerdo bastante bueno. Bueno, ahora, con la carta de acuario, esta persona es como un poquito el viento. ¿Tú sabes que a ratos sopla para allá, a ratos hacia allá? Que más que nada lo digo, ¿por qué? Porque esto es una persona que sí, se está viendo que esta reunión o lo que sea, te está aportando esa paz, te está aportando esta armonía, te está aportando pues esa luz que digamos que tú estás diciendo, pues ahora sí que va a ser. Y como que de repente es como que estás viendo que hay una energía, hay una bondad, hay una luz que realmente vela, vela por ti, te está ayudando. Esto es la energía también de la gente que tiene pues hijos, vamos a decirlo así, o alguien que hay a tu alrededor que te está dejando ver la vida desde otro punto de vista, ¿vale? Que a lo mejor tú has sido siempre una persona súper así disciplinada, una persona tal y una persona así, una persona que se tiene que levantar a las 4 de la mañana y resulta que tienes un hijo o una hija que bueno, que a lo mejor ahora mismo pues la manera de hacer las cosas ha cambiado y mucho. Y esto te está ofreciendo a ti pues un horizonte, un punto de vista nuevo, pero aquí no, sí, que sí, que parece que sí, pero después van a hacer las cosas como quieren. Que al fin y al cabo cada uno hace las cosas como quiere. Te digo que es una persona cambiante porque aquí está el 5 de bastos, que parece ser que esta energía desde su punto, bueno, esto es un colaborar el uno con el otro. Porque ya lo habíamos hablado, ya estaba todo arreglado, ya estaba todo súper bien y ahora de repente pues están las energías estas de discusiones, de no llevarnos bien, de lucha, de poder, que no, que es así, que no, que es asá. Es como que parece ser que lo que viene se te viene a ti, a ti, porque tú lo has canalizado, tú lo has pedido, es tuyo. Pero claro, si tú con lo que hay a tu alrededor estás diciendo no, es que no seas, que no seas como que le das la oportunidad a otra persona a que, a que se meta en este asunto. Porque no estás haciendo que el cambio o lo que está viniendo mediante el cambio sea tuyo, no lo estás haciendo tuyo. Porque este 4 de oros muchas veces está así, ¿por qué? Pues porque no quiere vivir de nuevo esta energía desde la muerte, del cambio, de todo lo que ya lo has vivido. Ahora hay que verle la otra cara a la moneda. Pero bueno, al final esta situación que quieres que te diga sale bastante bien, sale bastante bien. Yo sé que desde aquí las cosas se hablan muy rápido y que todo, vamos a decir, que se dice muy rápido, pero el que está viviendo en esta situación es la que está viviendo pues en el ojo del huracán. Pero señores, aquí está tu portal. Parece que se abre, pero hasta que le mires parece que hay que pasar por todo esto. Parece ser que tiene que venir una persona de fuera, reforzar tu fe o sencillamente hablar con una persona y que de repente, pues sí, esto sí, va a salir, va a darse. Porque este es tu portal, es tu portal, es tuyo, hazlo tuyo, ¿vale? En el caso de que digas, bueno, es mío, es de todo, de la humanidad entera, pues va a venir mucha humanidad a querer, no sé, coger de este cachito que es tuyo. Este cambio es tuyo, te vuelvo a decir, y de abril no te vas a ir igual, igual que llegaste no te vas a ir. De hecho, el cambio está aquí y es algo increíble, increíble. Y te digo yo, que para un grupo de vosotros puede que haya una entidad que te haya avisado de este cambio. Ya sea, ya llámalo Dios, el universo, llámalo pues ángeles, tus guías, te avisaron, te lo dijeron. Hoy es miércoles y para el domingo más o menos, para algunos de vosotros vais a tener una revelación. Esta revelación ya sea mediante una persona con la que estás hablando, ya sea mediante el sueño, ya sea mediante lo que sea. Vas a recibir una revelación que te va a dejar saber qué es lo que hay que hacer, te va a calmar, a tranquilizar. Pero claro, me vas a decir, si es una cosa buena, ¿por qué? Aquí se desata una lucha de poder. Porque hay gente a la que le molesta la luz, hay gente a la que no se siente bien cuando hay luz. Es así de toda la vida, ¿vale? Pero esto a ti te sale muy bien y vas a saber qué hacer la carta del sol. La plenitud, la alegría, la buena cosecha, tiempo de recoger lo que realmente te toca, signo de Tauro. Y protección, es el sigilo que te ha quedado por algo cera, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces, yo no sé si te quedo a este sigilo alguna vez o no, pero dibuja si quieres este sigilo una vez activado, a ver que se enfoque esto bien, en la puerta de tu casa con un poquito de agua bendita, agua de flores, agua de rosas, agua florida. No lo sé, ¿vale? Como a ti te guste. O con agua lunar, también a lo mejor en lo que es la cabecera de la cama de tus hijos, la tuya. Una vez que lo hayas activado, lo dibujas en una piedrecita, un cachito de madera, ¿vale? Y lo llevas si quieres contigo. O lo dejas cuando abres, ¿vale? Que esta es, o tu piso, o tu casa, o lo que sea, cuando abres hay un recibidor. Pues lo dejas ahí en una maceta o lo que sea. En una maceta pues iría muy bien. Porque ayuda a alejar las energías raras de tu vida. Ayuda a alejar las energías si ha quedado por algo es. Por algo es. Ya sea por una energía rara, ya sea por una magia negra o lo que sea. En fin, signo de Tauro. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.